Mañana estará en las primeras planas de los medios impresos y es la nota precisamente que tiene que ver con la muerte de 26 personas tras el estallido de una planta de Pemex en Reynosa, Tamaulipas. De esta manera se daba a conocer la noticia que fue internacional de una tragedia de explosión que ocurrió en las instalaciones del complejo Burgos de Pemex en Ciudad Reynosa, dejando 30 muertos y más de una veintena de heridos. Hace ya 11 años de esa tragedia que cimbró todo el estado de Tamaulipas, el 18 de septiembre del 2012, cerca de las 11 de la mañana, se daba la movilización de los cuerpos de emergencia, bomberos de Pemex, bomberos municipales, bomberos del estado, militares, policía estatal, que trataban de mover a todo el personal que quedaron heridos y tirados en los terrenos del complejo de Pemex. El día de ayer fueron recordados los que fallecieron colocando arreglos florales en un monumento que se construyó en frente de las oficinas de petróleos mexicanos. Altos funcionarios de Pemex montaron guardia para después retirarse a sus oficinas. 12 años de esta tragedia que marcó a Tamaulipas para la historia, les ha informado Jorge Alberto Peralta.